Aquí no crece ni la mala hierba, hace ensombrar los bloques A seguir bien, contentos de no pifiarla cuando entiendes lo que ves Cuando entiendes lo que fallas y todo da del revés Hacemos el pino que pasa, amigos quedan solo tres Los que quiero y en la casa del enemigo aprender Y que se abra más ventanas, no repito lo de ayer Estoy paseándome en chanclas, fresco otro atardecer Volver a amanecer mañana y queda mucho por plantar No te hablo de marihuana, que no todos serán residuos Y hay que bascular la pesa, elige por ti mismo Luego vienen las sorpresas, luego más café y cigarro Con el silencio en la mesa, que si algo se dé mano Es que siempre se repite esta Aquí no crece ni la mala hierba, hace ensombrar los bloques No hay pasta para macetas, ni pa' focos de segunda entonces Tiramos de las agendas, todos rastrando rincones Si no buscas, no se encuentra, única garantía que encontre No crece ni la mala hierba, hace ensombrar los bloques No hay pasta para macetas, ni pa' focos de segunda entonces Tiramos de las agendas, todos rastrando rincones Y si no buscas, no se encuentra, única garantía que encontre No crecen a gote las malas hierbas Sonriendo a la vez que fumaba De noche en mi casa, de día Busco el momento perfecto para cruzarme con ella Podría tirarme la mañana en la cama Viendo como se calienta con cada boca nada La paz, tumbando una V, mamala, me subes Te abrazo toda la noche y duermo entre tus perfumes El despertador que no suene, al gallo lo capo Dejarme que me centres y aún no lo veo claro Si no te tengo, te llamo, ¿qué haces? Nos vemos, espero aquí abajo, subo hasta el tercero Aquí no crece ya la mala hierba No, hay que salir a buscarla Si, da igual que el sol queme La lluvia ahogue, sal a conseguirlo Estira tu mano y coge Aquí no crece ni la mala hierba Hacen sombrar los bloques No es pasta para macetas Ni pa' focos de segunda entonces Tiramos de las agendas Todos rastrando rincones Si no buscas, no se encuentra, única garantía que encontre Aquí no crece ni la mala hierba Hacen sombrar los bloques No es pasta para macetas Ni pa' focos de segunda entonces Tiramos de las agendas Todos rastrando rincones Si no buscas, no se encuentra, única garantía que encontre La gente de la calle La que me busqué por ahí Tengo a mi familia de casa Luego los que he ido encontrando por ahí Los que me representan La gente que me dice cosas La gente a la que le digo cosas Esto es las regas, cabrón, el rap O que le jodan al rap Que coño es esto, no me la pela ¿Sabes?